Papi vuelve ya, mamá mejor se sentirá, todo irá bien si oramos con amor, mamá Pedrito tú y yo. Hoy Pedrito preguntó, mami, papi, ¿por qué se marchó? Llorando se durmió Teresa, cree que ya no te interesa su cumpleaños. Hoy le preguntaron sus amigos, Teresa, tu papá vive contigo. Dejemos de pelear y de guardar rencor, roguemos al Señor su ayuda y su amor. La vida de los chicos depende de los dos, hagámoslo aunque sea por los niños. Vuelve por favor, mamá se sentirá mejor, perrito dice que te extraña, estamos solos en casa. Vuelve por favor, verás lo grande que estoy yo, y los milagros que hacen la oración, por ti mamá, Pedrito y yo. Sé por qué me fui mi amor, darme por vencido, fue un error. Soy culpable yo también, mucho más debía hacer, por nuestro amor. Ven y pidámonos perdón, abramos nuestro corazón. Roguemos al Señor su ayuda y su amor, la vida de los chicos depende de los dos, hagámoslo aunque sea por los niños. Vuelve por favor, mamá se sentirá mejor, perrito dice que te extraña, como quisiera estar. Estamos solos en casa, vuelve por favor, espérame mi amor, ya voy, verás lo grande que estoy yo, y los milagros que hacen la oración. Ahora somos mamá, pedrito, papá y yo.